Buenas noches señoras y señores Buenas noches Buenas noches A los amigos que estamos nosotras en el día de hoy sonidos 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 Unas gracias Aquí en esta Vamos a bailar y gozar Buenas noches Y en el día vamos a ser el último Arriba las manos, arriba las manos Y las manos Arriba Y las manos Arriba Y las manos Arriba Buenas noches Buenas noches Señoras y señores Señoras y señores Se llama Buenas noches Cuatro Unos Requeñoso para que lo vayas Y de caballar y la rima Es el año Y unisa y unisa como se mueve Una fantasita Una fantasita Una fantasita ¡Tres nacidas! ¡Y ahora! ¡Mamá, Diosas y señores! ¡Hola, hola! ¡Mamá, Diosas y señores! ¡Buenos manos, se sienta! ¡Mamá, levanten la manita más arriba, hermanitos! ¡Mamá, Diosas y señores! ¡Eso! ¡Levanten la mano arriba! ¡Levanten la mano arriba! ¡Vamos! ¡Levanten la mano arriba! ¡Vamos! ¡No, Diosas y señores! ¡No, Diosas y señores! ¡Siempre es tuyo, siempre es tuyo! ¡No, Diosas y señores! ¡No, Diosas y señores! ¡Escucha, escucha! ¡De esta manera dejaré de subir! ¡Escucha, mande! ¡Auncedito, siempre es tuyo! ¡Auncedito, siempre es tuyo! ¡No, Diosas y señores! ¡Siempre es tuyo! ¡Soy oscuro! ¡Aunque no tiene tus padres! ¡Dónde están las chicas solteras! ¡Revanten la mano! ¡De los corazones del Perú! ¡Justino, Diosas y señores! ¡Escucha, chulo! ¡Aunque no! ¡Aunque no! ¡Aunque no! ¡Y en estos pasajeros! ¡Siempre es tuyo! ¡Siempre es tuyo! ¡No, Diosas y señores! ¡No, Diosas y señores! ¡No, Diosas y señores! ¡No, Diosas y señores! ¡Escucha, chulo! ¡Escucha, chulo! ¡No, Diosas y señores! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!